Feliz día y bienvenidos a Doctor de Anestética. El día de hoy queremos asesorar a nuestros pacientes en el control de resultados después de una cirugía para la obesidad. En ocasiones, los pacientes se obsesionan con controlar el peso que han perdido después de la operación. Es muy importante que para que tengamos resultados certeros de la evolución de nuestra operación, realicemos la medida de esto con cinta métrica. Al medir nuestro cuerpo con la cinta métrica, tendremos resultados más precisos que si nos pesamos todo el tiempo en una báscula. Adicionalmente, los pacientes también deben tener en cuenta que para que los resultados sean exitosos, deberán seguir una dieta moderada y la guía de su nutricionista. Adicionalmente, si durante el proceso postoperatorio surge cualquier duda, podrá contactar nuestra línea las 24 horas. Les deseamos que tengan un feliz día.